Son muchos los artistas que pasan por aquí por el Contigo durante todos estos meses, son artistas de muchos puntos de Andalucía y bueno pues hoy tenemos a uno de ellos, El Despertar. El Despertar es el nuevo título del nuevo trabajo de un gran artista, él nos llega desde Motril, es Javi Mota y le vamos a dar ya la bienvenida. Muy buenas Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien? Estupendamente, te escuchamos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, adaptándome un poco todavía a esta forma de promoción de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues sí. Pero bien, la verdad es que muy contento por estas semanas de promoción y bueno, disfrutando del éxito de este single. Pues la verdad es que sí, nosotros estamos también encantados de tenerte aquí con nosotros. Un single que lo calificas como un tema optimista en el que reflejas un año difícil y duro tanto en lo personal como en lo profesional. Sí, así es. Cuando compuse este single, pues fue en un momento complicado, ¿no? Porque justamente estaba pasando el COVID, justamente estaba en Madrid solo, justamente vivía solo y bueno, pues echaba de menos a mi familia, ¿no? Fueron tres meses en los que estaba en mi piso solo y básicamente la idea de hacer este single, de que se llame El Despertar, fue a través de esos momentos tan complicados que pasé. Momentos duros que pasaste durante el confinamiento. Nos acabas de decir que precisamente pasaste la enfermedad, tuviste el COVID, no lo pasaste del todo bien. No sé si tu experiencia podría ayudar a mucha gente también que nos estás viendo. Aparte de que ahora vamos a seguir hablando del single, me gustaría también que contaras cómo lo viviste. Javi. Bueno, yo creo que fui de los primeros pacientes, ¿no? Que sufrió COVID. Y bueno, para mí fue complicado, ¿no? Porque yo tuve todos los síntomas, básicamente, pérdida de olfato, gusto, neumonía, malestar. Y sobre todo era un miedo también por la incertidumbre, por la incógnita de qué pasaría, ¿no? Qué iba a pasar y trataba de evitar un poco las noticias, ¿no? Por la cantidad de fallecimientos y de alboroto que había en ese momento. Pero bueno, yo estuve, me costó recuperarme, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante el saber que también afecta a los jóvenes esto, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, durante todo este momento que lo pasaste realmente mal, de incertidumbre, llegaba a este tema. Un magnífico single que, bueno, te decantas por un género más urbano, ¿no? Sí, yo creo que el género urbano actualmente es lo que quizá antes se conocía como pop. Yo creo que el género urbano ha llegado para quedarse en una nueva forma de llamarlo pop o llamarlo género urbano. Y básicamente sí, es un estilo que me gusta, en el que me siento a gusto y lo trato de combinar con mi estilo personal, con el que llevo haciendo, pues, toda la vida y es una forma de, pues, eso de reinventarme, ¿no? Has escrito, nos dice, que has compuesto tú mismo esta canción, sueles hacerlo con casi todos tus temas, ¿no? Sí, la mayoría de, desde que, digamos, como que inicié estos dos últimos años con mi proyecto en solitario, casi todos los temas son, bueno, todos los temas que he sacado son compuestos por mí y básicamente me involucro muchísimo en el proyecto porque cuando compongo una canción no solamente me decanto por escribirla y ya está, ¿no? Sino que me imagino el resultado final, cómo va a ser, el videoclip, la puesta en escena, todo, ¿no? Todo, el conjunto entero, ¿no? Lo vas visualizando. Javi, aparte de que, bueno, hayas compuesto tú la canción, supongo que habrá mucha gente detrás que te ha ayudado, que te ha apoyado para este nuevo proyecto. Cuéntanos, ¿quieres agradecerle algo a alguien? Cuéntanos. Bueno, sí, la verdad es que tengo un equipo detrás que me respalda y que me acompaña en toda esta aventura cada vez que iniciamos un single, ¿no? Tanto mi discográfica, como mi manager, como mis bailarines. Somos un equipo que llevamos juntos, pues, casi tres años y la verdad es que, aunque yo digo que yo siempre soy la cabeza pensante, pero todo nos haría posible si no tuviese el equipo que tengo, ¿no? Entonces, desde mi familia, que está siempre apoyándome, mi manager, mi discográfica, los bailarines. La verdad es que ha sido un año difícil, pero, bueno, a través de los medios de comunicación que nos permitís hacer la promoción, que nuestra música llegue a muchos rinconcitos, por lo menos los artistas estamos sobreviviendo. Estamos viendo precisamente el videoclip de este maravilloso single, un videoclip que has querido rodar en tu pueblo, en Motril, en las playas de Motril, ¿no? Sí, 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 sí. El vídeo se ha hecho íntegramente en Motril, en el puerto y en la zona de playa. Y, bueno, básicamente porque, pues eso, la historia del despertar nació en Madrid, pero se trasladaba a las raíces de Motril, ¿no?, cuando lo compuse. Entonces quería hacerlo 100% aquí. Además, es un videoclip muy original, con tintes africanos, ¿no?, ¿se puede decir, Javi? Sí, sí, sí. La verdad es que es tribal, digamos, una mezcla de música tribal con la música urbana. Y la verdad es que esta historia nace un poco cuando estaba en el estudio de grabación, prácticamente ya teníamos el single grabado y de repente me apetecía hacer algo más terrenal, algo más, no sé, y cambié todo el single, digamos, como lo deseché y empecé a crear el despertar desde cero. Y la portada de este single yo creo que dice mucho sobre cómo lo pasaste, ¿no?, con ese torso desnudo, pero esa mascarilla, ¿no?, que implica esas medidas que tenemos que tomar, ¿no?, y que implica ese mensaje, ¿no?, de cómo, de lo que sufriste durante todo el proceso de la enfermedad y lo que cuentas en este single, ¿no? Sí, la portada, básicamente, cuando hicimos la sesión de fotos yo tenía muy claro el concepto que quería transmitir en este single y es un poco, pues, mi renacer, ¿no?, el decir, bueno, me presento desnudo ante el mundo, pero teniendo las medidas que tenemos que tener, ¿no?, y también le quise dar a la portada ese toque tribal, ¿no?, porque quería combinar, pues, básicamente la estética, la idea, el concepto del videoclip en la portada se define muy bien. Bueno, y seguro que muchos de los que nos están viendo, bueno, pues, conocen tu trayectoria, conocen la trayectoria de Javi Mota, pero voy a dar datos para refrescar la memoria porque has tenido grandes éxitos a tus espaldas, grandes singles y hablabas de grandes temas, como, por ejemplo, el acoso escolar, es uno de los temas que presentaste en uno de tus singles en el que te acompañaba también un gran bailarín, ¿por qué escribiste sobre el acoso? Bueno, llevaba tiempo sin hacer, digamos, un single a nivel, o sea, no había dejado el mundo de la música, pero sí que es cierto que el tema de sacar single y disco lo tenía un poco apartado, ¿no?, y quería volver al panorama con algo que realmente, pues, contase una historia, un mensaje, ¿no? Sí es cierto que te estoy hablando hace tres años, más o menos, y, bueno, pues, casi todos los artistas de género urbano, la mayoría de temas que trataban, pues, siempre eran un poco más temas mucho más banales, más superficiales, más temas un poco, incluso, hasta que yo lo decía, ¿no?, que denigraban a la mujer, y no me apetecía. Entonces, me apetecía un poco hablar de algo que a los jóvenes en el colegio, en el instituto, pues, le llegara, ¿no? Y yo recuerdo, pues, que mi infancia fue bonita, pero sí es cierto que yo me sentía diferente y de repente, pues, empecé a leer muchos casos de bullying, de acoso escolar, de ciberacoso, y de ahí surgió la idea de hacer el proyecto de Iguales, ¿no? Y tuvo, como ya decimos, un gran éxito. Como éxito tuvo uno de tus hits, que aparte fue disco de platino. O sea, que tenéis un disco de platino. Sí, la verdad, lo tengo, bueno, lo tengo en el otro estudio colgado. En el otro lado. Sí, y eso fue la época que tuve la suerte de formar el grupo Bangra, un grupo que, bueno, éramos dos chicas y yo. Este grupo se formó con la discográfica Universal y Vale Music. Y, bueno, en principio se formó, pues, con la idea de enseñar un poco a bailar a toda España, ¿no? Y, bueno, luego se convirtió, pues, eso, ¿no? En número uno en ventas. En Gran Hermano fuimos a presentar también y a enseñar a los concursantes. En fama a bailar. Nominado a los premios Amigos. O sea, fue una aventura muy bonita. La verdad es que es algo para recordar y te motiva, ¿verdad? Para seguir ahí en este mundo tan complicado, que es un mundo difícil. Y, sobre todo, ahora, ¿cómo estamos? Claro, sí. Básicamente yo creo que esto es una carrera de fondo. Y un artista no solamente tiene que ser un artista, sino tiene que saber gestionar su trabajo, ¿no? Y estar muy, muy presente y consciente de todo lo que envuelve la profesión, ¿no? Porque creo que a veces, pues, podemos estar mal asesorados, ¿no? Y la mejor forma de no equivocarse es siendo realmente uno mismo. Claro que sí. Bueno, Javi, yo quiero que me cuentes cómo fue eso de empezar de la mano de Nacho Cano. Pues, mira, justamente cuando terminó el proyecto de Bangra, pues, de repente, pues, me vi en Madrid viviendo. Y dije, bueno, esta aventura de Bangra ya ha puesto fin. Han sido tres años muy bonitos, muy intensos. ¿Y ahora qué? Y, casualmente, pues, me enteré por un conocido que era el coreógrafo de Nacho, que estaban haciendo los castings, que buscaban chicos que cantasen y bailasen y me presenté directamente al casting. Y, bueno, pues, ahí surgió, eso fue en el 2010 y ahí surgió mi inicio de trabajar con Nacho, ¿no? De repente me metió como bailarín, pero luego empezamos a coger mucha más confianza, me metió como actor, tal. Y al final, pues, fueron casi cuatro o cinco años trabajando juntos, tanto aquí en España, como luego nos fuimos a México a hacer un espectáculo juntos. Y la verdad es que muy bien, muy contento. ¡Oh, qué maravilla, ¿no? La verdad es que son cosas que no se olvidan, ¿eh, Javi? ¡Qué maravilla! Sí, 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 ha sido un privilegio, ¿no? Yo creo que una de tus últimas experiencias, y corríeme si me equivoco, fue participar también en ese concurso de La Voz. ¿Cómo fue la experiencia? Eso fue en el 2000... Pues, mira, todo va un poco correlativo, ¿no? Bangra, los musicales de Nacho Cano y La Voz. La Voz fue, bueno, ese proyecto que de repente me llegó, pues, igual, ¿no? Por compañeros, por voces, ¿no? Por casting que se hacía en Madrid. Y al principio estaba un poco como reacio, porque, bueno, yo venía ya de musicales, venía de Bangra, entonces pensaba que quizá iba a ser un programa solamente para gente amateur o para gente que era un poco más desconocida, ¿no? Pero cuando en el proceso de grabación y de casting, pues, yo ya vi que había otros compañeros de otros reality, otros compañeros de musicales, pues, la verdad es que ya me lo tomé de otro modo, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, muy positiva, sobre todo las primeras fases, ¿no? Porque el programa no se había emitido, entonces estábamos como muy tranquilos, muy confiados, ¿no? En cuanto el programa se emitió y el nivel de audiencia era tan brutal, el nivel de popularidad fue tan grande, para mí se me quedó grande, lo reconozco, ¿no? Y sí es cierto que las etapas posteriores no las disfruté tanto como debiera porque, bueno, se me quedó un poco grande, ¿no? Pero, bueno, luego saqué mi disco, hice mi gira y muy contento. Eso es lo que te voy a decir, la verdad es que estuviste bastante, bueno, pues, de ver al público, ¿no? Todo lo que pasaste en ese concurso, conociste también, bueno, pues a grandes artistas, la verdad es que tuvo que ser una experiencia magnífica. Fueron muchos los que te conocieron también a raíz de la voz y, bueno, pues la verdad es que tuvo que ser una gran experiencia. Javi, cuéntanos, hablamos de que evidentemente con todo esto de la pandemia, todas estas restricciones, todas estas situaciones, nos está costando mucho trabajo, bueno, pues promocionar los nuevos singles, nuevos discos. ¿Cómo lo estás haciendo tú a través de las televisiones, las redes sociales, no supongo, porque conciertos ahora mismo? No, conciertos, mira, justamente ahora va a ser un año de mi último concierto y, bueno, durante este año ha sido sacar single, hacer promoción online, algunas televisiones, algunos programas, sí que es cierto que podemos ir in situ a presentar el single, pero casi todo se está haciendo a través online y, bueno, desde aquí agradezco, pues eso, ¿no?, a los medios, a las radios que nos siguen apoyando, porque si no, pues, si no podemos hacer conciertos, no podemos hacer promoción, el artista muere, ¿no? Pero en este caso, bueno, de momento reinventándonos. Afortunadamente, seguimos teniendo artistas con ilusión y con ganas de seguir sacando nuevos trabajos y nosotros poder disfrutarlos también, bueno, aunque no sea en directo, que estamos deseando de tener conciertos en directo, pero bueno, ya vendrán pronto, ya vendrán pronto, claro que sí. Bueno, Javi, nos vamos a quedar con ese single, con el Despertar, vamos a disfrutarlo nosotros aquí también y muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con Javi Mota y ese nuevo trabajo, el Despertar, ahí lo tenéis. Tierra, fuego, aire, mar y sal, esa es la vida en la que creo, mi gente unida bailará, es el futuro que yo quiero. Tierra, fuego, aire, mar y sal, esa es la vida en la que creo, mi gente unida bailará, es el futuro que yo quiero. Mano pa' arriba, mi gente, no hay na' que nos pare. Eso es. Siente como este ritmo se mete en tu bar, en tu bar, en tu bar, despierta, es el ahora no el ayer, es el ahora no el ayer. Tierra, fuego, aire, mar y sal, esa es la vida en la que creo, mi gente unida bailará, es el futuro que yo quiero. Mano pa' arriba, mi gente, no hay na' que nos pare. Mano pa' arriba, mi gente, no hay na' que nos pare, siente como este ritmo se mete en tu bar, es el ego, hay que intentarlo suprimir para ser bello, apaga el fuego. Tierra, fuego, aire, mar y sal, esa es la vida en la que creo. Mi gente unida bailará, es el futuro que yo quiero. Tierra, fuego, aire, mar y sal, esa es la vida en la que creo, mi gente unida bailará, es el futuro que yo quiero. Tierra, fuego, aire, mar y sal, esa es la vida en la que creo, mi gente unida bailará, es el futuro que yo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!